Los videojuegos importan. Y son un medio al que me hace mucha ilusión que cada vez esté entrando más gente. Y precisamente por eso he hecho este vídeo. Para ayudarte a arrastrar a tus compis a la forma de entretenimiento con los teclados más luminosos y las sillas más cómodas. Hoy traigo juegos que creo pueden servir como un pequeño puente para ayudar a gente que esté pensando si empezar a jugar o no. Una chispa con la que encender el interés por los videojuegos. Cada vez más personas se interesan por los juegos y creo que esto es algo que celebrar con una cálida cálida bienvenida. Así que voy a empezar ya sin enrollarme mucho más con un pequeño juego indie de un estudio poco Super Mario Bros. Cualquier Super Mario en realidad. Puedes llegar a cualquier persona con cualquier juego de Mario en cualquier momento en plan ¿Quieres? Y como mínimo le echan 10 minutos. Y a veces eso es lo único que necesitas. Esos 10 minutos. Es increíble como Nintendo año tras año no deja de sacar Marios y por mucho que innoven siempre son capaces de hacer que se incorpore gente nueva. En este juego puedes ser un dinosaurio, da igual, sigue siendo accesible. En este puedes usar un jetpack, mira a ver si me importa. Los nuevos Marios incluso tienen formas de ajustar la dificultad con objetos y tienen al mejor personaje de la saga, Kako Gazapo. Son juegos que se mantienen frescos durante años. Quiero decir, ¿hay gente ahí fuera que sigue jugando a Super Mario 64 a pesar de que haya salido en 1964? Y esta gente ha trascendido lo que entendemos como juego. Hay gente que se teletransporta a universos paralelos para completar desafíos, autoimpuestos que nadie les ha pedido. Y por muchas virguerías que puedas hacer y por absurdo que sea ese juego, se mantiene vivo y accesible 20 años después. Pero Mario apenas tiene historia, ¿verdad? Casi siempre es encender el juego, ver que Bowser la ha liado, etc. Y eso es una pena porque los juegos presentan historias interactivas, que es una de las cosas que más molan del medio. Así que además de Mario, me gusta recomendar Life is Strange, The Walking Dead, Until Dawn… Son todos ejemplos de juegos que cambian con tus decisiones, así que ofrecen esa interactividad en la historia, pero que son muy fáciles de jugar. Pero igual se sienten un poco como un libro de escoge tu propia aventura, así que también quiero poner ejemplos más interactivos. No me malinterpretéis, los juegos anteriores son buenos juegos y todavía los recomiendo. No quiero que quien pruebe el medio se vaya pensando que elegir un par de cosillas es todo lo que se puede hacer. Por eso mismo me gusta ofrecer también juegos como Mass Effect, Fallout y Skyrim. Tienen elementos de decisión, pero no solo eso, tienen sus propios sistemas aparte. Además son juegos antiguos y por eso mismo tienen que estar tirados de precio. La dificultad es muy ajustable y te dejan sumergirte en mundos con historias bastante interactivas. Mass Effect 3 es verdad que tuvo un final bastante malillo, pero para cuando lleguen ahí ya se han jugado dos juegos enteros, así que ya has cumplido tu trabajo. Y Skyrim por su parte sale en todas las consolas del universo y seguramente el año que viene salga para yo que sé, la pantalla del microondas, así que siempre es una buena oportunidad para empezar a jugar Skyrim. Hay más ejemplos de otras formas de explorar la historia en los videojuegos. Portal me parece un juego maravilloso para introducir a gente nueva al medio. Tiene un gameplay sorprendentemente fácil, pero que no es condescendiente al guiarte. La historia está integrada en el juego en sí y es una experiencia cortita pero extremadamente disfrutable en la que nada sobra. Además, por ser tan antiguo, está barato y corre en casi cualquier ordenador. Creo que en las rebajas de Steam llega a los 2€ muy muy recomendado. Portal es una experiencia compacta, solitaria y confinada. Final Fantasy XIV es todo lo contrario y aún así lo recomiendo, pero por otras razones. Para la gente que quiera empaparse del aspecto social me parece el mejor MMO, sencillamente porque en mi opinión tiene la mejor comunidad. He probado bastantes juegos del género, pero ninguno me han ayudado tanto ni me han tratado tan bien como en el Final. Creo que de los juegos de este tipo es el más orientado a la cooperación y se nota. De todas formas, si sientes que este no es el caso y crees que en otro título te han tratado mejor, ¡perfecto! Pero por mi propia experiencia puedo decir que la comunidad de Final XIV es súper comprensiva y acogedora con los nuevos jugadores y por tanto me parece un punto de partida excelente para quienes quieran jugar online. Hablando de juegos de rol, es el mejor momento para atraer a los gamers de juegos de mesa. Dragones y mazmorras, Vampiro la mascarada y Cyberpunk 2020 van a tener dentro de poco su contrapartida en videojuego actual. Baldur's Gate 3, Vampiro la mascarada 2 y... Cyberpunk 2077. Quién sabe, igual la oportunidad de explorar estos mundos ya es reclamo suficiente para más de uno. Y también vengo a predicar desde el otro lado. Esto en un principio solo iba de traer a gente hacia el mundillo gamer, pero voy a hacer una pequeña travesura y también os invito a probar los juegos de rol de mesa. Hacen muchísimas cosas que a los videojuegos les cuesta un montón y si de verdad quieres implicarte con la trama, la atmósfera y la inmersión, son experiencias increíbles. Lo más importante es que todo el mundo esté de acuerdo en qué clase de partida queréis jugar. Ya sabéis, matar bichos, coger objetos, rolear vuestros personajes fielmente, fantasía medieval tradicional o mezclarla con elementos futuristas... Los límites los pones tú, así que puede ser lo que quieras que sea. Además, en esta época en la que la pantalla partida está de capa caída, una buena sesión de dragones y mazmorras, puede ser la mejor experiencia de multijugador local. Volviendo a los videojuegos en sí, me gustaría poder recomendar Florence Sin The Machine. Es una especie de cómic interactivo para el móvil que dicen que está bastante bien, pero yo no lo puedo recomendar porque no funciona en ninguno de mis dispositivos y por tanto no lo he podido probar. Pero me gusta la idea entre otras cosas porque es para móvil, y que la persona a la que quieras introducir al medio no tenga que comprarse una consola es una idea bastante buena. Tiene buena pinta, echarle un ojo a ver qué os parece si podéis. Lo que sí que puedo recomendar es What Remains of Edith Finch. En muchos otros títulos la interacción está ahí para darte decisiones, para que puedas influir sobre el mundo. Pero en este juego está ahí para que te metas en el mundo. No vas a decidir tanto qué pasa, como vas a participar conectando emocionalmente con los personajes a través de pequeños minijuegos hechos para hacerte sentir que estás ahí. Y cuando el juego hace esto muy bien, el efecto es impresionante. En mi opinión es un buen ejemplo porque no solo muestra la implicación con la obra que solo los videojuegos pueden conseguir, sino que además es un juego tranquilo, fácil y accesible. Pero a veces los juegos son difíciles. Hay gente que disfruta del desafío y es difícil darse cuenta de ello hasta que no lo pruebas. Por eso también recomiendo Celeste. Celeste va de subir una montaña y a veces puede ser un juego muy difícil, pero no te presiona. Igual que nadie debería presionarte a escalar una montaña, este juego te deja tomarte el desafío a tu manera. En el momento en que la experiencia deja de ser disfrutable para ti, pierde el sentido. Por eso puedes personalizar la dificultad, ajustando parámetros como el número de dashes que puedes hacer, la velocidad, etc. Y creo que, entre otros, manda un mensaje muy bueno, muy positivo, que es que los juegos son para que los disfrutes. Manda muchos más mensajes el juego, ¿vale? Pero el mensaje de que si vas a escalar esa montaña es porque tú quieres, o si vas a jugar a este juego es porque tú quieres y que no tienes por qué demostrarle nada a nadie, es muy positivo y es una buena forma de entrar en los videojuegos. Por último, quería recomendar Minecraft porque es Minecraft. Minecraft. Es